Ah, continuamos en Enlace Hidalgo. Regresamos aquí a Enlace Hidalgo y que haya media semana en materia informativa para esto saludo al periodista Joel Sánchez Rodríguez. Joel, muy buen día. Muy buenos días, Nadia, que saludo con mucho gusto a ti y a quien nos hace favor de escucharnos a través de la NCO Radio. Ya arrancaron los foros para este asunto de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y fue en Huejutla. ¿Qué tal estuvo? Es correcto, Nadia. Mira, como bien lo has dicho, arrancaron los foros que se dan esta y la próxima semana en diferentes regiones de identidad. Se inició ayer con el foro en la región huasteca y larguense y la verdad, de manera lamentable, estuvo muy lejos de alcanzar los objetivos propuestos. Se había establecido como propósito que los periodistas de la región pudieran presentar ahí sus propuestas para enriquecer la iniciativa de reformar a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo, pero fue un evento que inició bastante tarde en el horario, tuvo una duración muy corta, no se organizaron las mesas de trabajo que se habían programado y pues uno de los puntos más malos que te puedo señalar es que ninguno de los diputados integrantes de la Comisión de Legislación se presentó, ninguno tuvo interés en hacer su trabajo, simplemente a los diputados locales les encostó muy poco el propósito que se perseguía a través de estos foros y le dejaron la responsabilidad únicamente al director del Instituto de Estudios Legislativos, Jorge Mayor Galdera. Entonces, pues, sí se realizó el evento, pero no alcanzó los fines. Y pues, como parte de ello, también te puedo señalar que en el colmo del finismo, algo que ofendió mucho a los compañeros periodistas de la región, pues fue la presencia del presidente municipal de Huejupia, Daniel Andrade Zulitusa, lo recordarás, él fue diputado local y pues mencionó, bueno, opacó mucho más su presencia en el foro, porque este sujeto cuenta con al menos dos denuncias por agresiones a reporteros, ¿no? Todos recordamos aquella imagen donde amenaza a un comunicador euclático de bajas esa nota o vas a ver, ¿no? Y pues esto fue una provocación, una afrenta para quienes realmente tienen la intención de lograr una buena normativa funcional en lo que se refiere a la protección de periodistas y pues el hecho de que este señor acudiera como máximo periodo del pueblo, pues sí es una afrenta, ¿no? Ahí es lo que se puede decir del foro del día de hoy. Entonces, prácticamente fue solo el acto protocolario, sin incluso deslucido, no hubo, digamos, que el aforo en cuanto a asistencia, en cuanto a toda la autoridad. Así es, María. Mira, más que un acto protocolario, me parece que fue un teatro, o sea, si se trataba de dialogar con los diputados y no acudía a ninguno, pues todo lo demás es improvisación. Ay, qué caso el asunto del alcalde ahí presente, pero bueno. Y donde están llevando a cabo ya proceso ese Morena, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo es que van a elegir a su nueva dirigencia? Pues mira, Nadia, como es el dominio público, este 31 de julio habrá una elección interna para resignar a los consejeros a quienes integran el Consejo Nacional y Estatal de Morena. En el caso de Hidalgo se habrá elegido a 140 consejeros, 20 por cada uno de los 7 distritos electorales federales. Esta semana que pasó concluyó el periodo, la etapa en la cual podían inscribir sus aspiraciones todos aquellos que desean ser consejeros a partir del 31 de julio. No se ha dado a conocer la cita de manera oficial, pero se afirma que fueron cerca de 1.500 los inscritos en este proceso interno. Y pues hay que destacar también que es el preámbulo al proceso interno para la elección del Comité Nacional y la elección de 20 comités estatales que se efectuará el próximo 6 de agosto. Entre esos 20 comités se elegirá a la sucesora o sucesor de Sandra Ordóñez, que es la presidenta estatal de Morena aquí en Hidalgo. Y pues hasta el momento, insisto, la lista de aspirantes es muy, muy amplia, pero solo 140 podrán formar parte de este consejo. Así las cosas. Morena, ¿y qué está pasando en el Instituto Estatal Electoral? Al parecer, pues hay ahí una inconformidad en la designación de la nueva presidenta. Es correcto. Mira, recordará el público que hace un mes, por este hecho precisamente, dábamos a conocer que había un dictamen que designaba como presidenta a la ciudadana María López Gutiérrez. Sin embargo, el mismo Consejo General del Instituto Nacional Electoral descartó ese dictamen y designó en su lugar a María Magdalena González Pizcalona como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y le asignó un lugar como consejera a Laura Araceli Lozada Nájera. Bueno, pues resulta que esta ciudadana, María Luisa López, que fue descartada por completo, pues ahora ha interpuesto dos expedientes, dos juicios de protección a los derechos políticos ciudadanos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el nombramiento de consejeras en Hidalgo y pues aunque ya es un hecho consumado que difícilmente se podrá revertir, ya vendieron protección y todo, bueno, pues los dos expedientes, el 593 y el 592 de este año, pues se encuentran en manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que tendrá que resolver en los próximos días. Entonces, pues es una historia que no termina de escribirse en el IEE, al menos en cuantagrilla, ¿verdad? Así están las cosas. Y bueno, pues les llega, digamos que un reconocimiento, si bien es algo que requieren, pero bueno, siempre es bueno saber que están mejorando sus condiciones los bomberos. Sí, efectivamente, es el caso de los bomberos del municipio de Atopan. La verdad, qué bueno que terminemos el día de hoy con una noticia amable. Pues resulta que los elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos, a pesar de las muchísimas carencias que tienen, pues esta semana recibieron un carro bomba para su servicio. Y quiero decirte que no es un vehículo nuevo, es una unidad realmente muy, muy, pero muy viejita, pero que fue habilitada completamente y que además de que fue habilitada, pues tiene un valor histórico y muy significativo para los elementos que llevan ahí muchos años trabajando, ¿no? Entonces, pues ya la unidad se encuentra el servicio, podrá desempeñarse la labor casi como una nueva. Y qué bueno, porque la verdad eso les hacía mucha falta a los bomberitos. Ojalá que sigan recibiendo esos apoyos como el que recibieron esta vez nadie. Joel, ¿dónde te seguimos para este más información? Bueno, la repetición de este comentario a través del canal de YouTube Joel Sánchez Rodríguez y a mí me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram a través de la estructura de redes sociales del semanario Avanzando en Hidalgo. Joel, muy buen día, gracias. Muy buenos días, Hernando. Nosotros vamos a una pausa. NQ es tu compañía. NQ, la radio sin límites, es la radio de...